El día de hoy te traigo una aplicación que sinceramente me pareció espectacular, bastante interesante y sobre todo 100% legal para todos. Hey, ¿cómo estás? Déjame te dar la bienvenida a FullSmartTV, el canal más completo de televisores de todo YouTube. Y pues así es, el día de hoy te traigo en esta ocasión un nuevo video de una nueva aplicación que te traigo para ti, la cual sinceramente la recomiendo bastante, me pareció una maravilla, es bastante espectacular, sobre todo es bastante útil para quienes más lo prefieran. Así que pues en este momento la voy a buscar en mi tienda de aplicaciones. Está disponible básicamente para casi todos los sistemas operativos, Tizen, Hisense, WebOS, prácticamente para todos. Lo puedes buscar en tu tienda de aplicaciones en este mismo momento para que veas que sinceramente funciona a la perfección. Es esta de aquí la que estarás viendo ahora mismo en pantalla. Su nombre es CapPlayer y sinceramente es esta que es una maravilla, una completa aplicación muy interesante, bastante pero bastante completa en todos los sentidos. Así que ya la vamos a ver poco a poco, es 100% legal como te mencioné al principio, pero no te preocupes porque voy a intentar hacerte pues una review lo más completa posible para que no te pierdas de ningún detalle importante, ¿ok? Este es el nombre de la aplicación CapPlayer y la puedes encontrar básicamente ahora mismo en tu tienda de aplicaciones. Es una aplicación que viene por defecto en inglés pero también le puedes cambiar pues el audio a lo que sería o más bien toda la configuración a español, así que no vas a tener ningún tipo de inconveniente con el lenguaje. Es esta de aquí la que tiene este logotipo para pues que no te confundas y descargues la aplicación correcta. Y pues nada, el proceso realmente es bastante pero bastante sencillo. Una vez que ingresas en tu tienda de apps, la buscas y como verás más abajo tendrás toda la información de esta aplicación que ya viene por defecto, la cual nos va a indicar cómo es la aplicación por dentro, de qué se trata. Y pues básicamente aquí estarás viendo algunas fotografías que vienen ya incluidas en el catálogo de esta aplicación para que la conozcas. Pero pues tengo que decirte que más que nada es una aplicación de uso multimedia que te va a poder servir para poder almacenar cualquier tipo de contenido multimedia que tú quieras consumir más adelante. Así que pues basta con que le des un clic y le des en instalar para que ahora sí conozcamos por dentro de la aplicación y pues más o menos veas la interfaz cómo funciona. La verdad es que es una aplicación que casi no pesa absolutamente nada. Como verás ya se descargó aquí, le voy a dar en cerrar, todavía no la voy a abrir. Y el siguiente paso, lo siguiente que haremos es agregarle a inicio, como estarás viendo aquí dice esta opción. Si tienes otro sistema operativo, otro televisor de otra marca, no te preocupes que es algo bastante similar. Y pues nada, una vez que seleccionas esta opción de agregar a inicio, te va a dejar la disposición para que la coloques donde tú más deseas, donde tú más prefieras como acceso directo. Una vez hecho esto, pues sencillamente abrimos la aplicación y como verás, se comenzará a abrir la interfaz de CapPlayer. Y pues aquí nos sale este primer mensaje importante. Este mensaje básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos recargar cualquier tipo de contenido multimedia accediendo a CapPlayer.com, a su página oficial. Y pues nuestra llave de acceso o sí, nuestro código especial único que es para cada persona, el cual desde la página web de CapPlayer.com, pues tú vas a poder acceder y vas a poder recargar el contenido, ¿ok? Esto es lo más importante que tienes que saber. Ahorita le voy a dar en continuar para que veas la interfaz, pero no tengo ningún tipo de contenido porque la aplicación no tiene ningún tipo de contenido ya instalado. Entonces tú puedes hacer el recargo de contenido desde su página oficial, ¿sí? Los primeros 7 días, si no me equivoco, te dan una prueba totalmente gratuita. Y pues después de esto, tú ya podrás seleccionar el plan que más te guste de la aplicación. Porque pues la verdad la probé personalmente y resultó ser bastante favorable. Es una muy buena aplicación y por algo te la estoy recomendando. Básicamente esta es una aplicación bastante sencilla y muy intuitiva, que es lo que me gusta. Aquí tenemos este signo de refrescar la página, que es para cuando tú ya hayas recargado tus listas y tu contenido multimedia desde la página de CapPlayer, la actualizas y pues ya puedes ingresar otra vez a tu televisor en la aplicación y ya tendrás cualquier contenido que tú hayas pues recargado desde la página oficial. Así que pues nada, sinceramente espero que te guste esta aplicación que me resultó bastante útil y pues de mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.